hola buenas en este vídeo os traigo una guía de el nuevo modo del universo simulado de oro y maquinaria que sea como la plaga 2 la plaga teníamos aquí arriba pues tenemos la oro y maquinaria que sería similar pero distinto a la vez primero vamos a hablar de todas las recompensas que se pueden conseguir y luego os explico cómo funcionaría el modo y cómo pasarlo fácilmente porque hay mucha gente ya estampándose pero totalmente dentro del modo vale entonces primero recompensas nuevas que han introducido estarían en la enciclopedia porque nos han puesto tanto bendiciones nuevas ya que hay una nueva villantera así que tenéis aquí más gemas más jades para conseguir tenemos nuevos eventos y tenemos nuevos objetos raros que ya tengo algunos aquí pero hay aquí bastantes nuevos que son específicos del nuevo modo vale serían las primeras recompensas que el resto está todo adentro tenemos aquí en el menú de recompensas de abajo a la izquierda tenemos primero están las de usar diferentes dados simplemente es usar todos los dados para pasarte una vez van hasta aquí luego tenemos otras que son de pasarte la dificultad 5 o superior con cada una de las vías que voy me lo he pasado con propagación pues lo tengo completo aquí abajo del todo y luego tenemos la prueba difícil que veremos luego que hay que pasárselo hasta nivel 6 de dificultad para que nos den más jades luego ya el resto no te dan jades te dan otros materiales y luego está la avanzada que no nos dan ninguno vale estas ya son más complicadas todavía vale aparte de esto tenemos las recompensas de la historia en sí que sería esta de aquí en la de oro imaginaria que esto es esto ahora luego os hablaré de cómo va vale la barrita está verde que sale al principio del al entrar en uno cómo funciona eso para subirla bajarla pero con esto si las completas la de vosotros empezáis en empezar con uno de los comienzos estos os dirá hacia dónde subir o bajar puedes conseguir al acabar el segundo plano esta fila de aquí y luego al tercer plano la tercera fila si lo completas aquí nada más nos da caras de dados pero por completar las diferentes caras de dados nuevos que conseguís vemos aquí bastantes recompensas también que conseguir tal como he dicho son cuatro mil entre cuatro mil cuatro minutos eran porque los logros que hay que están aparte no se nos cuentan las cuatro mil pero hay bastantes recompensas que conseguir ahora cómo se hace para potenciarnos o sea para hacer más fácil el modo yo como veis me he pasado ya a la cinco y tengo ya de bloquear lo de la prueba difícil que esto tengo empezado y hacerlo pero ahora luego lo comentaré cómo va pero yo me lo he pasado con sólo los tres primeros programas de arriba esto de aquí me los puse cuando me lo pasé en la prueba 5 primera vez vale eso me lo he pasado una vez la 4 y una vez la 5 con 15% de 20% de ataque 15% de vida y 15% de la resonancia vale con esto de aquí si no conseguís pasaros el modo es hacer la dificultad más alta que podáis y vais poniendo aquí las cosas porque estos son porcentajes no es como el universo es igual normal que te da x cantidad de número que es pequeñito esto es una burrada de cantidad vale o sea al final acaba sumando mucho todo esto y lo puedes hacer bastante más fácil lo veis hasta aquí abajo siguen siendo porcentajes todos llegas hasta aquí abajo del todo ya tienes que tener ya los 50% tranquilamente de ataque de vida de defensa así que si no podéis pasarlo es bajar más para abajo vale nos hemos dejado lo de los dados los dados aquí tendremos los dados que vamos coleccionando las caras de los dados y también hay más recompensas aquí y aquí donde hacemos las combinaciones aquí es donde elegimos el dado principal que queremos usar voy a recomendar uno en concreto que será para empezar este de aquí el de extrapolación de evento vale que es con el que yo me lo pasé en la primera vez y cambia mucho de usar este primero que es el que probé la primera vez la planta 5 y me estamparon con este vale este lo que lo que varía en este es que cada vez que entras en una zona de evento de ventana maría los eventos que salen moraditos y las de recompensa te dan una bendición extra y aparte cada vez cada vez que haces uno de esos te dan una potenciación de vida por ejemplo si tienes la de la propagación te dan más ataque para los más daño de los ataques básicos así que se nota mucho de la potenciación de vida este es con el que más veces lo vais a poder conseguir porque eventos eventos morados y recompensas es lo que más os suele interesar de ir en el camino vale va entonces lo que hablamos antes de cómo funciona lo de la la barrita está verde aquí si vais a hacerlo con la vida la propagación os recomendaría que van a 6 estas dos resultación y destrucción el resto todas no son útiles para que nos deja elegido el dado y nos deja editar las caras al editar las caras vamos teniendo cada vez más huecos de mayor calidad aquí tengo dos dorados tres morados un azul esto conforme vais avanzando más acabaréis teniendo los seis dorados simplemente esto lo hacéis a vuestro gusto yo puedo enseñar cómo lo he llevado cuando me lo pasado que sería así lo se van desbloqueando más de la última vez que me lo pasaba pero hay un montón vale para usar yo esto de aquí son los que usado vale entonces al empezar nos debería salir el aviso de lo de la extrapolación creo que se llama el nombre es tanto en regresa no esto de aquí objetivo de recompensa adicionales pues tengo ya hecha la primera me pediría hacer la segunda esto es básicamente a la hora de saber cómo hacer esto tenemos que calcular que para cuando llegamos al borde del segundo plano tenemos que tener el nivel en entre el 21 y el 40 positivo y luego para el bot final tenemos que tenerlo entre el menos 40 y el menos uno como se estuve se baja esto es muy fácil con las casillas que tenemos que son estas de este tipo vale bueno estas casillas de aquí está en verdito tenemos normalmente una en la primera y tres en la segunda no se abre y también una en la tercera entonces es básicamente nos pide recomendado que estar aquí arriba que lo tenéis aquí fácil vale aunque arriba lo os lo pone recomendado de estar en el lado de la derecha pues simplemente a la hora de entrar en esa casilla le dais al de sube lo hacia arriba y te da 20 o te da 10 pero sube también hay otros eventos que trabajan de los suben si las casillas de conocimiento trabajan de los subes vale cuando llegamos al segundo plano si nos dicen pues ahora te toca ir para abajo pues las casillas que en el segundo plano le das a que te lo bajen para abajo y así lo vais a ir consiguiendo eso vale en cuanto a cómo me lo pasé por primera vez os puedo enseñar aquí un corte del stream vale que sería este que la vía de la propagación más la nueva vía de erudición es una absurdez las dos vías combinadas vale pues uno puede pasar en con tres puntos de talento solamente aquí puedes ver el destrozo que hace la guinque solamente en un turno vale o sea simplemente va estirando su guía va ganando los turnos extras ahí ese ataque fue de menos daño porque estaba esperando que me llegase el turno con la bronia para hacer más daño la vía de la erudición nueva igual es algún vídeo aparte de esa vía está bastante entretenida esto es la extrapolación tenéis que tener cuidado a la hora de elegirlas yo elegí la de simplemente que se curasen y que se dispelen me da lo mismo porque no voy a debuffos lo único que me jode si le ponen el enredo porque no pega tanto vale pero ahora con todos los bufos el daño pues que hacen los personajes de ya sean la quince o la quince la tenéis todos así que no hay excusa para no quererla usar para el modo este o el invivido sean los dos personas creo que te pasa es más fácil le pones lo del turno extra cada vez que has tirado eso y empieza el daño vale lo bueno la vida de la audición es que te das el último lo tienes otra vez el último y hace aparte un montón de daño que es como un ulti falso que puedes tirar una vez por personaje tienes ahí el contador que pone 100 debajo lo puedes tirar dos veces el ulti y los tipos no pega poco al tener la vía esa lo he quitado el número cargado y el otro no tiene que pegar el fichado y se ha muerto y tengo más turnos todavía para para tirarle más entonces como veis es fácil con esta combinación de vías entonces antes de que os adelantéis y me digáis es que no tengo la vía de la propagación vamos a ello para la vía de la propagación aparte de que ya se hace bastantes vídeos de todo lo que es la plaga voy a enseñar aquí con la cuenta con la que me lo pasé que sería esta cuenta tengo la cámara en medio pero como he visto que tenía la plaga 5 completa con una cuenta sin sumos así que es cero difícil sacar la vía de la propagación vale no hay ninguna dificultad en sacar la vía de la propagación yo lo que tuve que hacer fue llegar hasta la dificultad 4 la 4 hay un punto que no me lo consigue a pasar con esta cuenta que sería de los rastros de audiencia justamente el de este de aquí el de hacer en la cuenta a cero la dificultad 4 y me tuve que hacer el de abundancia de esto del lateral o de hacer 20 elecciones de abundancia y hacer 20 elecciones de conservación y con eso te llega para reunir los requisitos para desbloquear la propagación porque si no sabes cómo se desbloquea la propagación es cuando acabas esto de aquí simplemente los que tengáis aquí cerrados con un candado los clicáis y dice tienes que tener esto el nivel de rasos de audiencia pues así es como tenéis que desbloquear la vía de la propagación si no la tenéis si tenéis más dudas de cómo pasar la plaga tenéis suficientes vídeos en mi canal de cómo hacerlo vale vale me queda comentar una cosa más antes de acabar que sería lo de los niveles de prueba difícil que esto cuando os hayáis pasado la dificultad infernal desbloquear es esto de aquí de nivel de prueba difícil que podemos subirlo hasta 12 pero tienes que ir pasándote cada una de las dificultades para que van a en medio otra vez vamos a cogerle moverla abajo como veis tenemos pruebas difícil de tipos que es que aumenta los atributos de los enemigos que tienen más vida más daño aguantan más y el de abajo es al desafiar la zona de jefe del tercer plano la extrapolación de resonancia tendrá adicionalmente una extrapolación de formación la formación de resonancia es el efecto de área que os sale ya es el que habéis visto que yo tenía el de curar hay uno que te mete dos hay uno que te hace daño y te baja defensa pues te mete un segundo efecto adicional por cada nivel que te pones aquí vale al final acabaremos con seis efectos adicionales que me llaman casi todos y arriba pues muchísimo más stats esto podemos ir subiendo de un uno o de dos en dos las dificultades llega hasta el 12 o sea seis arriba y seis abajo yo tengo que empezar no empezó todavía ayer simplemente pues me pasé la dificultad 5 ya tuve ya nueve horas de contenido entre todo lo que estoy haciendo ya no hice ni el evento y nada pero esto pues empezaré ahora a hacerlo en los directos cuando en la última dificultad imagino que sin haber subido los talentos estos hasta el máximo será prácticamente imposible así que cuando me la logre pasar supongo sobre un vídeo de la última dificultad vale aquí en el centro de la pantalla os dejo otro vídeo que os puede interesar nos vemos el próximo vídeo adiós